Que canta ese coro A mí me gusta la rumba porque tiene candela, tumba mavo, así gritaba monina cuando escucho suave el pinto. A mí me gusta la rumba porque tiene candela, tumba mavo, así gritaba monina cuando escucho suave el pinto. Para gozar bien la rumba hay que ponerse bien duro, sí señor, cómo no, tumba mavo, así me dijo monina, tumba mavo. Para gozar bien la rumba hay que ponerse bien duro, sí señor, cómo no, tumba mavo. Así me dijo monina, tumba mavo. Tumba mavo, tumba mavo. Es que así gritaba monina cuando escucho suave el pinto. Tumba mavo. Tumba, 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 tumba. Tumba, tumba mavo. Tumba mavo. Que no me venga con cuento ahora que lo cuento lo invento yo. Tumba mavo. Tumba, 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 tumba. Oye, tumba mavo. Tumba mavo. Yo le canto a todos los niches, desde el tren caliente como yo. Tumba mavo. Tumba mavo, tumba mavo. Tumba, tumba mavo. Tumba mavo. Baila a carnaplama con Juanjo, para así la cervello. Esto es para mí. Esto es para los prientos de mi barrio. Anda. Anda. Y yo, Roy. Y yo, Roy. Báilalo. Mira cómo estamos santo. Cuando yo vengo contento con mi madre vacilando Tumba, mabo, tumba, mabo, tumba, mabo Pa' ti, 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 pa' yo No se pa' de nadie, el ritmo ya se trepó Pa' ti, es pa' ti que lo traigo, vacílalo Tumba, mabo, tumba, 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 tumba Tumba, mabo, cuando yo salgo de casa me traigo todo el sabor Tumba, mabo, pa' todo el mundo, pero canto yo Tumba, mabo, candela, candela, para con tu Tumba, mabo, tumba Tumba, mabo, tumba, 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 tumba Tumba, mabo, poco a poco se calienta mi guaguán Tumba, mabo, siempre empiezo bien suave, pero después no, no, no Tumba, mabo, pa'lante, pa'lante, pa'lante lo sigo yo Tumba, mabo, tumba, 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 tumba Tumba, mabo, guaguancó pa' todo el mundo, me regalo yo Tumba, mabo, ahora te llamo, avanza pa'l guaguancó Tumba, mabo, tumba Tumba, mabo, tumba, 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 tumba Gracias.